Estamos en un nuevo día de paro en la ciudad de Buenos Aires porque el gobierno cerró de forma unilateral la mesa de negociación y el primero de abril depositó el 10%, 19,75% en dos cuotas y justamente nunca ofreció una cifra que pueda ser considerada por el conjunto de los docentes, cerró la mesa, no llamó más al diálogo y bueno, los docentes volvimos a rediscutir que era necesario que se vuelva a plantear un aumento de salario porque aumenta todo, naftazo, precios, inflación, menos los salarios. El año pasado cerramos con un 41% de inflación y el gobierno no reabrió la mesa de debate ni de condiciones salariales ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre cuando ya la pedíamos. Y entonces el gobierno de la ciudad tiene que reconocer, en principio una pérdida de poder adquisitivo o lo que perdimos ya en el 2016. Y replantear, nosotros estamos planteando un aumento del 40% para el 2017 sin cuotas, que vaya al básico, que se vayan eliminando las numerosas sumas en negro que está conformando el salario docente. Es ilegal el descuento porque es el derecho a huelga de cualquier trabajador, históricamente hablando, y nosotros lo vamos a defender. La medida de paro es una medida, como te decía recién, un instrumento que naturalmente nosotros reivindicamos y el gobierno amenaza con descontar. Nos descontó, efectivamente, en los primeros días del mes de mayo, del mes de junio. Nosotros apelamos, están las causas de la justicia. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero es una gran herramienta de amenaza del gobierno que en diferentes conflictos lo utiliza para golpear a los trabajadores, para que no se movilicen, para que no, digamos, protesten por sus reclamos. Es un, digamos, es un concepto muy antiobrero, ¿no? Anti-sindical también el concepto que maneja el gobierno. Nosotros estamos planteando que si el gobierno no considera una oferta que pueda ser considerada que se acerque a lo que se reclaman las escuelas, el conflicto sigue y no se retomarían las clases el 31 de julio, que sería el lunes, digamos, cuando debemos volver a las escuelas. Entonces, estamos planteando un nuevo inicio y eso se va a tratar de analizar y ratificar o rechazar en una asamblea que también vamos a realizar en las puertas del Ministerio de Educación el mismo jueves, luego que nos comuniquen la oferta y, bueno, la daremos a conocer entre todos los docentes que están ahí y ese es nuestro método para, digamos, siempre evaluar cuáles son las mejores medidas para llevar adelante. Yo creo que el gobierno si ofrece ese puntito que dijo o algún bono de estos que están acostumbrados a ofrecer en negro por única vez, el conflicto va a seguir inevitablemente y depende del gobierno que se solucione.